Después de hoy, no más palabras ni más citas a escondir Soy lo que doy, y lo que siento, no habrá nada que lo impide Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento Más es así, como el amor se interna entre los sueños y los sueños Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré, con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Y por favor, no dudes nunca de lo que de veras siente Me destruirías para siempre, si te mientes Sigue a la voz Él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Más es la vida un tomar de decisiones ¡Ahre! Quien tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un domar de decisión De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones ¡Suscríbete al canal! 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 Viva el amor, viva la grandeza que haya en tu alrededor Soy, poemio, no muy loco, apasionado de veredad Ven, las cosas que me traen un poco de feliz Ay, nada como luchar con honra de su honestidad Ay, que hacer un poco bueno y no malo y ganar Por eso que amor, viva esta vida porque adorno yo Yo no tengo error, no es la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor Viva la grandeza que haya en nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 v Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás. A la medida, sola darás, lo que cabe en tu corazón, buscando afuera, es más certera una tristeza, que es el deseo. Y creo que venimos a este mundo nada más para aprender. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien que no hará entender. Por tu permiso, por mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa invadible solución, te haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Como el que buscaste en mí, perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa invadible solución, te haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. Como inventaste que era yo, esa invadible solución, te haría feliz por siempre a tu corazón. Como inventaste que era yo, esa invadible solución, te haría feliz por siempre a tu corazón. Algo que me cae de partida ¡Arriba, arriba! Cierito de una noche ¡Arriba! Te puedo robar Salgo chichas malo Volteando a un lado Al otro buscando Queriéndote encontrar Queriéndote a la distancia Me pongo a alucinar Miro tu fragancia Me quedo encisado Humorizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el futuro Tras tu cuerpo seductor Y la ilusión Que me tiene Desesperado Como arrancar La obsesión Que se vibra En mi corazón Es la manera Te metí en el amor Rosado Te noté a la distancia Me pongo a alucinar Me tiro tu tragancia Me quedo hechizado Inmonitizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Desde tu cuerpo seductor De la ilusión Que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión Que hace vibrar en mi corazón De la manera que me tiene acorotado Amanecer en el calor Desde tu cuerpo seductor De la ilusión Que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión Que hace vibrar en mi corazón De la manera que me tiene acorotado Ay, me he convertido en un octábulo por ti Una única esperanza de contarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un algo que me encanta y me fascina Y me he convertido en un octábulo por ti La adrenalina me contamina Y me he convertido en un octábulo por ti La adrenalina me contamina Y me he convertido en un octábulo por ti No me he convertido en un octábulo por ti Y me he convertido en un octábulo por ti Quien me los quiere comprar, los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Quien me los quiere comprar, los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Y más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor Ojos negros traiciones, porque me miran así Tan alegres para otros, y tan tristes para mí Ojos negros traiciones, porque me miran así Tan alegres para otros, y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que vengo a Chile Se alegra, se alegra, se alegra mi corazón, y cantarles aquí en Viña, es una gran bendición Y más te quisiera, y más te quisiera, y más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te quisiera, y más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor Ahora sí, ahora sí, ahora sí El nombre del amor, tu alegre sonrisa, me enseña en la vida el camino mejor. Cuando iban acabando, mis fuerzas de ir caminando, me dices que vivo y que aún se lloran. Mi vida bonita, contigo ha nacido mi nueva razón, no estarás solita, estás muy adentro de mi corazón. Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada, chiquilla bonita siempre te he de amar. ¡Gracias! 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 Con este puño de ilusión Que no me cabe en el pecho el triste Que lo difícil que resulta despedir Y ya no encuentro calma si dejo de oír No puedo más, no puedo más Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor crecer lo que será unido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte mi regalo Que la te remuneran tus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Parte de mis años en un lindo amor sincero De ver contigo en lo que nos brinde el destino Seré el camino que te lleve hasta el final Espero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor crecer lo que será unido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más De amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte mi regalo Y amanecer cada mañana entre tus brazos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, ser tu amor, tu compañero Darte mis años en unirse a con ti ser Deber con todo lo que nos brinda el destino Ser el camino que te lleve hasta el final Ser el camino que te lleve hasta el final ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacío Si está en mis brazos tan vacío Solo vacío Solo vacío Y dolor Vamos cantando, venga ¿Cómo fui a enamorarme de ti si pensaría que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que cierra entre la angustia, que cae, que quema de mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a caer en mí esta pared que mata, que cierra la esperanza? ¿Qué parte me muerde en el fondo de mi alma? ¿Qué grita y encuentra solo vacío mi dolor? ¿Qué grita y encuentra solo vacío mi dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si arenas? ¿Qué grita y encuentra solo vacío mi dolor? ¿Qué grita y encuentra solo vacío mi dolor? ¿Qué grita y encuentra solo vacío mi dolor? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.